Bueno, muchas gracias hermano. Primeramente saludar a nuestros hermanos panelistas, a nuestros hermanos presentes. Le traigo un saludo fraterno revolucionario de parte de la Confederación de Comunistas Culturales de Bolivia. Soy Secretario General de esta organización. Bueno, me alegro mucho, hermana, también hablar sobre joro político indígena originaria campesina. Es cierto, hermanos, es muy importante, pero también hay que decir dónde estábamos, dónde estamos y a dónde apuntamos. Lamentablemente, nuestros pueblos, anteriormente, la colonia ha dejado destruido a nuestros territorios. ¿Nuestros territorios acaso se llamaban compañeros así con los nombres originarios hoy? ¿Antes cómo era? ¿Producto de qué compañeros ha sido muchas luchas? Entonces, hermanos, un día todavía, 1492 o 12 de octubre, nosotros recordábamos, danzábamos, danzábamos, desfilábamos, recordando día de colonización, día de la fase. Pero lamentablemente nuestros pueblos indígenas originarios, a partir de ese momento, nos han saqueado nuestros recursos naturales. Está ahí la historia. Nuestros hermanos indígenas, esa vez, ¿acaso han sido vistos como humanos esa vez? Los españoles, los colonizadores decían, ¿acaso este indígena tendrá alma? ¿Este indígena será humano? Así decían. El hermano decían, porque realmente trataban de bárbaros, trataban de, que decían otro idioma manejan, y huracarets. ¿Quién se conocía esa vez? Lamentablemente, hermanos, nuestros indígenas siempre han sido organizados anteriormente, pero han sido acribillados, asesinados. Llega compañeros, durante años, hasta 1825, donde Bolivia nace, como se publica. Y los hijos de los colonizadores se quedaron para vender nuestros territorios, para vender nuestras empresas. Y ahí aparece, compañeros, una diferencia entre ricos y pobres. Y los ricos, compañeros, nos han manejado con plata. Nos han manejado, compañeros, a nuestro país. Los que tienen corbata, los que tienen, los que hablan castellano, y los que tienen grandes, grandes terratenientes. Por eso, pues, se ha organizado el pueblo indígena originario campesino. Yo me alegro por eso, por lo menos en este paneles, hay que hablar del pueblo indígena originario. ¿Acaso nosotros así? No es por discriminar, pero nos ha sido así. Lo que decía el hermano Román, nuestros principios, Amayuya, Amakele, Amazúa, es fuera de nosotros. Pero, lamentablemente, ellos nos han enseñado, pues, los colonizadores. A partir de ahí, maleantes, mentirosos. Todos hemos ido. ¿Acaso hemos ido bigotodos anteriormente? ¿De dónde ha venido el bigote? Entonces, compañeros, si podemos hablar mucha historia, podemos hablar. Pero hoy no discrimina nuestra constitución política del Estado a ninguno, sea blanco, sea negro. Así. ¿Quién pensaba antes? Yo, yo, hermano Román, si estoy diciendo hermano, desde Michite yo he sido compañeros andando dentro de las organizaciones sindicales. Conozca al hermano Román, pero no nos daba importancia porque estaba en locales, ¿sabes? En Potosí, por ejemplo, donde nace el instrumento político, en Potosí, como el por primera vez a un indígena, al compañero Evo, al Alejo Vélez, al hombre, hemos trajinado. Para ser candidatos al presidencia. Así. Pero también ha habido, sigue, traición. Entonces, hermanos, acaso este movimiento popular campesino, haciendo nacer un instrumento político, ha sido fácil, tan difícil. Hacia vamos, compañeros, en el trópico de Cochabamba, gracias a las luchas de la hoja de coca, una guerra no declarada. Lamentablemente, compañeros, nosotros reuníamos, compañeros, en el monte, en el monte dormíamos. En el tiempo de García Mesa, de los partidos neoliberales, acaso, compañeros, así libremente organizábamos nosotros. Cinco, cuatro personas, diez personas, toque de cada estado de sitio, preso. Por eso, compañeros, es muy difícil, ha sido, compañeros, levantar este instrumento político. Les decía, hermano Román, en 1995, nace, compañeros, desde el trópico de Cochabamba, con una marcha, perdón, con una caravana de bicicletas, desde Bulubula hasta Santa Cruz. Gracias a los encabezadores de esas organizaciones, de las confederaciones. Esa vez, nosotros también llamábamos colonizadores, hoy son interculturales. Nuestro dirigente era compañero Gerardo García, de la única era el compañero Félix Santos de Potosí, el Pucagorra decía yo, y la compañera Isabel Ortega, ejecutiva de las Bartolinas. Esas tres organizaciones han hecho nacer este instrumento político. Y por eso, compañeros, hay que valorar al movimiento popular, al movimiento campesino. Y gracias a eso, se está viendo ahora, en los nueve años del gobierno, los cambios. Hermanos, cuando decía, hermano Román, en las elecciones municipales, hermano, ¿acaso nosotros nos ha desconocido la personería jurídica? No nos ha desconocido cuando un instrumento político ha nacido en las organizaciones nacionales con el nombre ASP, asamblea, perdón, con la bandera café y verde. ¿Por qué? ¿Por qué es ese color? Gracias a las organizaciones, porque se presenta el café a la tierra y el verde, compañeros, al vegetal, a la naturaleza. Entonces, así, pero ahí nos enfrentamos, compañeros, nosotros nos hemos prestado, y sabe compañero Román, nos hemos prestado siglas de la Izquierda Unida. Y hay compañeros, tres alcaldías en el trópico de Cochabamba hemos ganado, también Tapacarí parece ha ganado, si no me recuerdo. Y también Vacas ha ganado, de Izquierda Unida. Poco ha ganado también de Izquierda Unida, en las primeras elecciones. Después, a las elecciones generales ya también hemos ido. Néstor Guzmán por Cono Sur, compañeros Román Oesa por Lauda Ayopaya, aquella circunscripción que era, 26, si no me equivoco. Y compañero Evo por Trópico, y también compañeros Félix Sánchez por Sacaba. Pero nos ha traicionado, nuestro diputado, compañeros, pocos meses nos han traicionado. Y al presidente, perdón, al diputado Evo han sacado en 2000. Y siguiendo traicionando, si nos podemos hablar de traicioneros, compañeros, podemos hablar. Eran nuestros dirigentes, compañero, no es hablar mal, eran nuestros dirigentes. Compañero, ¿qué se llama? El bigotodito, Alejo Pérez. En su detrás de él, hermano, haciendo campaña, en plan 3000, yo he hecho. Pero, ¿cómo nos ha hecho, compañero, la derecha? Con su moco, me ha dado así. Que este llamero, caramba, ¿qué va a poder gobernar? Diciendo, así nos han humillado. Compañeros, el que les habla también, compañeros, por levantar la huipala, por ser dirigente ejecutivo del Trópico de Concha, he sido detenido, allanado en mi hogar, mi casa, compañeros. Me han acusado, me han procesado. Pero gracias a eso nos hemos fortalecido. Proceso, compañero, me han metido. Yo no soy profesional. Soy profesional, compañero, para marchar bloqueos, marchas y romperos a la derecha. Así era, compañero, Román, ¿sí o no? Eso era nuestro trabajo. Ni siquiera deberíamos hablar en castellano nosotros, como si hablamos de originarios, de quechua. Alguien se me puede querer preguntar, de quechua me tienen que responder, porque es palabra originaria. Entonces, compañeros, así sucesivamente, lamentablemente, compañeros, nuestros dirigentes también, ustedes saben, nos han traicionado a este movimiento popular. Porque la organización nacional nació, compañero, para llevar adelante, compañeros, juntos, el brazo político y el brazo orgánico. Hasta hoy, hablamos del TIPNIS mismo, ese problema que ha habido y cómo el Pedro Núñez siendo diputado, del MAS ha renunciado. A la ejecutiva de compañeros de SIDO, a la compañera Nelva, no, no, perdón, el otro, Justa Cabrera, lo han engañado. La derecha, compañeras, ahí está el nido, la ha agarrado, ven, yo te voy a llevar un cargo subalcaldesa, te voy a dar. Lo han utilizado y lo han botado. Así está, nuestras compañeras libres. Entonces, si podemos analizar, compañero, eso. Ahora, compañero, Bolivia tiene un gran futuro. Un futuro, compañeros, realmente, con una soberanía nacional, con una soberanía alimentaria, realmente, compañero, con una tecnología para vivir bien. Eso es lo que estamos haciendo. Las leyes hechas, compañeros, estamos tratando de cambiar. ¿Acaso es fácil? ¿Acaso es fácil, compañeros, cambiar leyes? No, no, ven. Entonces, compañeros, eso, producto de eso, pues, seguimos, compañeros. Los maldientes se han quedado producto de los neoliberales. Nuestra huipala, hermanos, levantamos huipala. Esa huipala, ¿cómo ha sido pisoteado? ¿Acaso no nos demos cuenta? Gracias a la constitución política del Estado, tenemos ahora, compañeros, nuestros derechos, tanto de la mujer, tanto del varón, de todos las 36 nacionalidades. Ahora no puedes puñeter a la mujer. Un puñete un año de cárcel es ahora. Dependiendo de cómo vas a dar tu puñete. Antes, ¿qué cosa era? Las mujeres ni siquiera, compañeros, no tenían derecho de votar. ¿Quiénes votaban, compañeros? El 95% no votaban solo, 5% votaban. Esa juntucha que decimos, eso lo manejaba. Parlamento era... Familias, compañeros. Por eso, compañeros, lamentablemente, así sucesivamente estamos siendo compañeros, avanzando con calma. Nosotros, compañeros, en Bolivia necesitamos compañeros de la gente profesional, de la gente del campo, propuestas. No decir nomás, compañeros, esto es, esto es, está mal haciendo esto. No, queremos aportes, queremos ideas. Yo les dolería al hermano Román. También se ha ido a otro lado él, pues, así de claro. Ha formado su partido Muspa. Hermano, está muspando, ven, compañeros Román, porque las organizaciones están ahí. Y no podemos traicionar a nuestras organizaciones. A los Muspa se lo han comprado a ustedes, pues, para que... Entonces, compañeros... Para que me traicionen... Entonces, hermanos, esto, realmente, compañeros, en nuestro país, con el proceso de cambio, tenemos compañeros en tema educación. Un minuto, hermano. ¿Quién, compañeros, anteriormente, se recordaba? De las escuelas. Ahora, compañeros, tenemos canchas deportivas, aulas, coliseos, compañeros. Los servicios básicos, igual. Por eso tenemos el... Las propuestas, compañeros, de cada organización y la agenda patriótica 20-25. ¿Qué más va a hablar la derecha? Cualquiera que venga, compañeros, a este proceso de cambio, porque el proceso de cambio, la constitución política del Estado, compañeros, no discrimina. Y entonces, compañeros, tenemos que debatir para llevar adelante, compañeros, este proyecto político que estamos haciendo, compañeros, para vivir bien en nuestro territorio, en nuestro país, compañeros. Solamente, compañeros, me quedó 10 minutos, pero lamentablemente, compañeros, podemos hablar horas, recordando la historia, recordando los procesos históricos que hemos vivido en nuestro país. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.